Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jana Estrella y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una mascarilla para las cicatrices de acné e inflamación de nuestra piel. En esta ocasión estaremos ocupando canela en polvo, aquí tengo esta marca y dice canela molida, una cucharada de miel sopera y cúrcuma. Estos son nuestros tres ingredientes que vamos a estar ocupando para esta mascarilla. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, a nuestra miel le vamos a estar agregando una cucharada cafetera de cúrcuma. La cúrcuma es una planta que contiene grandes beneficios para la salud y aquí yo ya la tengo, está en polvo y vamos a agregarle una cucharada cafetera. Y por último a nuestra miel y la cúrcuma le estaremos agregando una cucharadita que vendría siendo como un cuarto de cucharada de la canela en polvo. Vamos a revolver muy bien estos ingredientes y posteriormente lo vamos a meter a nuestro microondas por 8 segundos para aplicarla en el rostro. Entonces ya tenemos aquí la cúrcuma, la canela en polvo y la miel. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes para obtener una mezcla homogénea. La metemos al microondas durante unos 8 segundos y la aplicamos en el rostro. Esto va a ser como para ablandar un poco la miel y que sea mejor la aplicación en el rostro. Esta mascarilla la pueden hacer dos veces por semana y se la van a dejar actuando unos 15 minutos y se retira con agua fría. Esta es muy buena como les digo para las cicatrices de acné y combatir el acné mismo. Así es como nos queda ya nuestra mezcla, nuestra preparación y vamos a meterla al microondas 8 segundos. Ya una vez que lo metimos al microondas durante 8 segundos, como pueden ver, se ablanda muy bien con ayuda del microondas. Esto es para la mejor aplicación. Y ahora sí vamos a aplicarla en nuestro rostro que ya debe de estar perfectamente limpio. Yo lo que les recomiendo es que se recuesten y comiencen a aplicarse su mascarilla por toda su carita. Háganlo recostados ya para que no se les vaya a batir todas, se vayan a ensuciar. Y es excelente esta mascarilla. Yo la voy a estar aplicando en toda mi cara que tengo muchos granitos que me han salido, no sé ustedes, en esta temporada que pues se suda más con el cubrebocas. Pero aquí yo ya lo estaré aplicando y también les ayuda mucho, como les digo, a las cicatrices de acné. Aquí yo tengo unos barritos y también me ha ayudado mucho esta mascarilla. Háganla dos veces por semana, van a ver excelentes resultados. Y al final se lavan con agua fría. Y al final se lavan con agua fría. Yo decidí aplicármela por todo mi rostro para que me ayude. Ustedes deciden si por ejemplo en esta zona solo tienen en este caso acné o bien en toda su cara como lo hice yo. Y se la dejan por 15 minutos.